Más de 18.000 personas en Venezuela mueren cada año por culpa de algún tipo de cáncer, ubicándose como la segunda causa de muerte por enfermedad entre los venezolanos. Lo más lamentable es que muchas de estas muertes pueden evitarse a tiempo. Hoy en día, gracias a distintas pruebas, se puede ayudar a detectar ciertos cánceres en sus signos más tempranos. ¿Usted se ha examinado alguna vez para prevenir algún tipo de cáncer? Sí, sí. No, nunca me lo he hecho. No, no lo he hecho. No, nunca. Según una encuesta ofrecida por el Instituto Nacional del Cáncer, las posibilidades de curarse son actualmente cercanas al 50%. Algunos cánceres se curan casi al 100% solo si se previene a tiempo. Hay muchos tabúes, parece mentira en esta época que haya gente que nunca ha ido a un ginecólogo para que no se la vea. Imagínate tú a esta altura. Rudy Rodríguez nos confesó en exclusiva que gracias a un chequeo a tiempo, pudo salvar su vida. Me lo dijeron un jueves, me hice la biopsia un jueves, me dijeron esta lista dentro de 15 días, y el mismo jueves me llamaron 7 veces para decirme que la biopsia no salió hoy. Entonces, eso te cambia el punto, ¿viste? Yo, me dijeron, me informaron, me eché la lloradita, el viernes me hice unos exámenes, el lunes entré a quirófano, ¿viste? Y hice de A a B. No me dio tiempo a hacer, sino lo que tenía que hacer. Y le agradezco a la vida que me hizo oportunidad. También en los hombres, porque los hombres han ejercido también influencia para que las mujeres no la vayan abriendo un hombre. Muchos hombres, inclusive, prefieren que la ginecóloga sea mujer. O sea, el ginecólogo sea mujer. Pero eso ha sido uno de los... Es que, pues, te parece mentira que a estas alturas de la vida, en el 2013, todavía exista eso. Eso está bueno. Es realmente inconcebible. En cuanto al cáncer de mamas, que es lo que yo más he trabajado y más conozco, es importante que se toquen y que se revisen. Porque cualquier cosita detectada a tiempo es una solución inmediata. Tiene una solución inmediata. No va por miedo a que les digan que tiene algo. Entonces, eso es lo que... Las barreras más difíciles de penetrar. Entonces, ese pudor y ese tabú que tiene, en muchos casos, ha hecho que las mujeres se enfermen de cáncer. Tanto de cuello uterino como de mamas. La pesquisa del cáncer es justamente un movimiento mundial que hay actualmente. Después de muchos años, todas las personas que trabajan en cáncer se percataron de que la mejor forma de combatir el cáncer, de tratar de controlarlo y de curarlo, es diagnosticándolo en una forma precoz y así también evitándolo, haciendo prevención. El impacto de la enfermedad sobre la familia depende también del tipo de cáncer que padece el enfermo y de los tratamientos que éste recibe, de la edad de cada miembro de la familia y del apoyo económico disponible. Cuando a Alfredo le dio cáncer, mi ex novio. Yo no podía creer que se estuviera repitiendo el capítulo en mi vida. Al preguntarle a Astri cuál fue ese momento, esto fue lo que nos contestó. Bueno, ¿qué te puedo decir? Este, no, definitivamente la muerte de mi hermano. Y aprovecho esta oportunidad para decirlo, este, de, o sea, de que la gente entienda que más allá de toda la apariencia que puedan ver de uno, como actriz, como mis mundos, como mujer, guapa, lo que sea, hay un ser humano y que hay circunstancias que de verdad la gente tiene que tener un poquito de, así como dicen últimamente, de un poquito de por favor, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasaba sobre todo con mi hermano porque obviamente... Porque la sangre. Claro, la sangre. Este, venía gente que estaba pidiendo fotos en la habitación de mi hermano enfermo o autógrafo. Entonces ahí eso sí me, sí me molestaba. Lo confié, eso yo decía, yo no estoy. O sea, mire, cuando yo entro de esta puerta para acá, a esta habitación, o sea, aquí no está actriz, aquí no está mis mundos, aquí está una hermana que está sufriendo, a mí no me vengan hasta pidiendo autógrafo. Cuando yo salga, cuando yo esté en otra situación, con muchísimo gusto le firmo 200, pero en este momento respeten mi dolor. En ocasiones la gente puede ser dura. De repente yo estaba en el centro comercial también trabajando con las tiendas y comenzaba a fallarme, entonces yo tenía que ir con mucho esfuerzo para el baño. Para que eso me ocurra en el baño, porque si me ocurre delante de la gente, ese muchacho lo que está es drogado. ¿Viste dónde paró ese artista? Yo iba con una anécdota, andaba sin pelo, porque yo no soportaba ni gorrito, ni pañuelito, ni peluca, ni nada. Me parecía un bombillo. Entonces sin cejas, sin pestañas. Entonces cuando salía, el público decía... Una de las recomendaciones más importantes es mantener la confianza. Creo que el volverse valiente es una cosa que viene paulatinamente. También creo que es dañino envalentonarse sin dejar que las emociones corran su curso normal. De hecho, mi mamá y yo, y lo digo en el libro, teníamos una hora que se llamaba Pipi emocional. Eso significaba que había un momento en el día en donde nos juntábamos y llorábamos y decíamos, ¿por qué? Pero como 10 o 15 minutos. Después de los 10 o 15 minutos, mi mamá me picaba una patillita, unos pedacitos de piña, no sé qué, a comer y se acabó. Pero, y lo hicimos, o sea, varias semanas. No, no, a veces sentía, no puedo, ay no puedo, a veces estaba mal, porque la quina te vuelve un trapo. Pero antes yo decía, ay me iban a fumigar hoy, porque eso era, ay maldito, que yo sentía que me estaban inyectando una botella por la vena. ¿Entiendes? Sí fumigas, sí, hasta me ardía. Y entonces llegué a mi casa así como un trapo de mostrador. Pero yo te digo que lo que yo pensaba es, yo no me voy a morir. Y yo le pedí a Dios tanto, porque yo sí soy creyente y soy católica, y yo creía que Dios no me, yo sentía tanta fe, tanta fe que yo iba a salir de él. Pero yo tenía tanto miedo de que los de allá arriba me sacaran del juego. De hecho, una vez tuve un pensamiento saliendo del consultorio, le decía, Dios mío, no me saques del juego, o sea, yo no me quiero ir todavía de aquí, me faltan cosas que hacer. Eso estaba tan latente y tan debajo de toda la, de toda la valentía, que lo del pelo pasó a un casi cuarto plano. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? La, la línea entre estar sano y no estar sano es tan delgada, que solamente, te lo juro, tú no sabes lo que yo le agradezco a la vida que me lo dijera a tiempo. Porque si yo hubiese pasado dos, tres semanas, ya automáticamente se convierte en cáncer. Adolfo Cubas, lleno de valor, también afrontó su enfermedad con valentía y revivió junto a nosotros el momento en que se desplomó. Mamá, estoy enfermo. ¿Qué tienes? Tengo un tumor. Y mi mamá comenzó a llorar, comenzaron a llorar todos. Y bueno, se decidió a operarse. Yo salí corriendo a buscar dinero donde no había para pagar esa operación. Con las tarjetas de crédito, en las clínicas, todo el mundo con las tarjetas de crédito, buscando donde pagas el dinero. No, no te preocupes, te operamos hoy y te soltamos el viernes. No, no, eso no es así, eso no es una sacada de muela. Vamos a hablar con lo que en el ciclo militar, afortunadamente me pregunto que el corte era pasó por ahí. Hablaron con la presidencia, un día ha estado el presidente allí. Y me vieron, ¿qué te pasa? No sigas haciendo esos personajes de malo. Y yo le dije a Dios, bueno, aquí estoy contigo. Yo he disfrutado mucho la vida. Y si me toca irme, me voy, no hay ningún problema. Pero por favor, llévame donde esté la madre Teresa de Calcuta, llévame donde esté Janibel Sánchez, donde esté Platón, Sócrates, Aristóteles, Cristóbal Colón, para hablar con él un rato. Y continúan las revelaciones. Me hago cuando me vi en el espejo del cambrino, parecía un muñeco del trílogo.